El encuentro para el taller de hormonas que estamos haciendo para todas las personas trans, hombres y mujeres trans, un taller de hormonización que es muy interesante para que todo el mundo esté en conocimiento y dejar de usar la medicina ilegal, para poder utilizar la medicina legal para el riesgo de vida que conlleva eso del uso ilegal de la medicina. Ese es uno de los tantos encuentros que realiza ADA con diferentes especialidades. Sí, ADA y ATA que es la organización nacional que es la que estamos trabajando de hace 17 meses. Estamos también con la colaboración del consultorio de Chivilcoy que se llama CACH, Centro Amigable de Chivilcoy, que son los profesionales que ellos ya hace 3 años los tienen funcionando, 3 años y pico, y vinieron a enseñarnos, como digo yo, a cómo se utiliza todo este tema de la hormonización. Bueno, como ella bien dijo recién, estamos haciendo un taller de hormonización hormonización guiada, generalmente las hormonas nosotras las consumimos y las tomamos por boca de otra compañera y eso hace que nuestra población sufra a nivel de salud. Entonces, bueno, por eso estamos con los médicos, tratando de también acá en Azul ver la posibilidad de abrir un centro de un consultorio de diversidad, digamos, que es lo que se necesita para la población trans. Cabe decir que la población trans tiene un promedio de vida de 25, de 35 a 40 años debido a la exclusión del hogar, a la exclusión de la salud, a la exclusión de un trabajo digno y también a las prácticas ilegales de medicina. Así que, bueno, este es un tema muy importante y por eso estamos acá. ¿Qué evita hacer este curso, este taller sobre hormonización? ¿Qué problemas le evita a la persona? En realidad, lo que hace es concientizar a la comunidad transfemenina, por sobre todas las cosas, que no debe hormonizarse por cuenta propia. La hormonización indebida puede provocar tumores cerebrales. Entonces, bueno, más que nada evitar no podemos evitar. O sea, yo no puedo estar con una compañera que quiera hormonizarse por su cuenta, no puedo estar frenándola y no puedo estar en la casa permanentemente, pero sí tomar conciencia de que tiene que ir a un médico, médico, un médico endocrinólogo o un médico generalista para que le indique de qué manera tomar las hormonas. Lamentablemente no esperábamos más gente de la sociedad que participara porque es algo muy importante para todos que participemos y que tomemos conocimiento. Porque por ahí en los medios, yo he escuchado en algunos lugares donde dicen, ¿para qué quieren hormonizar? Simplemente es para cambiar los cuerpos, que tenemos una identidad de género definida, tanto hombres como mujeres trans, y para tener la medicación correspondiente. Lamentablemente no nos acompañaron muchos concejales de acá, pero esperemos que la próxima vez sea así. Y tampoco el director de salud que estaba invitado y no apareció, o no vino, mejor dicho. Y lamentamos que no, porque sería una ayuda también, si bien él es profesional y supongo que debe saber, lo importante sería que estuviera para que esta gente le pudiera dar la tecnicatura, digamos, de la materia de esta de la hormonización para personas trans, porque era dirigido para esto, para hombres y mujeres trans.